Lo que ustedes van a ver es increíble, ahí lo que se puede ver en el árbol que ha quedado sin parte de lo que vendría a ser la cáscara del árbol fue donde pegó un automóvil que venía a alta velocidad por la avenida Kennedy, el automovilista intentó esquivar a un animalito, a un perro que se le cruzó y terminó derrapando, ingresó, fíjate a la banquina, está más adelante, ustedes van a ver que hay un cartel, por acá venía el automóvil, lo esquivó al animalito se fue hacia la banquina, pegó contra este árbol y terminó más adelante, destrozada la parte del lado del acompañante ustedes van a ver el derrotero, el automóvil que venía a muy alta velocidad, gracias a Dios estuve hablando con el conductor está totalmente sano, a las 4 y cuarto, 4 y media de la mañana ocurrió este accidente me decía aparentemente estaba en celo, puede haber sido una perrita, parece que venía con otros animalitos, se cruzó y terminó provocando el accidente, estamos hablando de un perrito o una perrita que provocó que el automóvil fíjate, les mostramos recién donde pegó el automóvil, en ese árbol con la parte del lado del acompañante siguió su derrotero y terminó más adelante, ustedes pueden ver donde se encuentra el automóvil gracias a Dios, no hay que lamentar víctimas personales, el conductor pidieron ambulancia los efectivos policiales para que lo revisaran, no tenía absolutamente nada están acá los familiares mirando y ayudándolo, están esperando que venga la grúa para llevar el automóvil fíjese en las condiciones que quedó, es un cronos, ha quedado con toda la parte de uno de sus laterales totalmente destrozado, no chocó de frente, gracias a Dios solo pegó con el lateral, por eso vino prácticamente a alta velocidad y terminó aquí donde ya sin la rueda trasegra, fíjense que ya no la tienen, estamos hablando de la rueda del lado derecho ya la rueda quedó prácticamente, no sabemos dónde está la rueda, debe ser que ha quedado por ahí pero realmente fue tremendo el golpe, ustedes pueden ver un automóvil prácticamente nuevo como quedó por esquivar a un animalito que se encontró y se cruzó en la ruta así quedó, están, bueno, el ocupante del auto, el conductor, recién hablaba conmigo fíjate que se abrieron los airbags, esto también, gracias a Dios, salvó la vida del conductor si venía un acompañante también, porque el airbag del acompañante también se abrió pero así en estas condiciones quedó, tremendo golpe y esto por un animal que se cruzó aquí en la avenida Kennedy